En la soledad de un estadio frente a una pelota de fútbol, exactamente a doce pasos, como dice el reglamento, pero como dice comúnmente la tribuna. Un arquero, un instante de soledad, de reflexión y acaso el momento más feliz de una trayectoria futbolística, porque ya, sobre nueve penales ejecutados, atajar siete, no es casualidad. ¿Verdad, Perico Pérez? Mira, influye un poco de todo, yo creo que casualidad no es. Entonces, se dan muchos factores, o sea, un poco el estudio del rival, un poco el momento en el que va a ejecutar, o sea, lo que está viviendo él, y después depende así el último porcentaje de suerte. Y creo que en todos los órdenes de la vida, si no se tiene una dosis así de suerte, no se puede conseguir lo que uno busca. Vos sos un futbolista nato, ¿te puedo pedir una reflexión a la inversa? Mirá, de esta manera. Sos el futbolista, el delantero, el defensor, el que está por partir del penal cuando faltan muy pocos minutos, y allí, por supuesto, imaginariamente está parado Perico Pérez, que ya psicológicamente los impresiona. ¿Qué piensa un delantero ante este panorama? Mirá, lo que piensa el delantero yo creo que es, o sea, la parte más responsable. No es que esté en el arco Perico Pérez, sino cualquier arquero. O sea que yo siempre adjudico la mayor responsabilidad al hombre que va a patear. El que ataja, en este caso, tiene unas pequeñas así proporciones en contenerlo, o que la parte salga afuera. De modo que la mayor parte de responsabilidad está en el delantero. Yo por eso me siento muy tranquilo, porque en buena parte no tengo mucho así la responsabilidad que tiene que hacer Miguel. ¿Cómo se perfiló un delantero que está por patear? Por ejemplo, ¿cómo se perfiló Brindisi en eso que te dio, de alguna manera, la mayor fama en atajar penales? Mirá, los delanteros se perfilan de muchas maneras. O sea que uno ya lo ve cuando va a patear. ¿Qué me vas, perdón, de la cintura hacia abajo, de la cintura hacia arriba, los gestos? No, no, los gestos no. Acá lo que vale son el movimiento de las piernas y la manera que entra a pegarle a la pelota. En el caso de Miguel, como decías vos, Miguel entró medio así, esquinado. Cuando estaba ya encendando la pelota, entró casi derecho. Hacímelo gráficamente. Mirá, él entró así, vino y pateó así. ¿Cuándo patea de esa manera, qué? Bueno, de la manera que entró él, ya me la tiró al palo derecho. O sea que ya para él cambiar de punto, o sea, ya se tiene que cantar mucho el tiro. O sea, ya abrirse más y pegarle más así con la cara externa, ¿no es cierto? O sea, que Miguel Brindisi le pegó así. ¿Es que los que patean con pierna derecha, va a tu derecha? No, el delantero lo puede cambiar siempre. O sea, ya te dije antes de que depende mucho de la posición como entra a la pelota. En el caso del penal de ayer, fue con pierna derecha el palo izquierdo mío. Por ejemplo, Valentín Sánchez se paró como Brindisi algunos días atrás. Se perfiló igual, pero cambió. Al llegar frente a la pelota, y le pegó hacia este sector. Después de todas estas explicaciones de José Alberto Pérez, hemos llegado a una conclusión. No es tan difícil hacerle un gol de penal, y por lo tanto, nosotros también nos animamos a patearle de los doce pases. ¿Nos acompaño? La cuestión era perfilarse, pegarle de derecha un rincón así, y es gol. A Perico Pérez es fácil hacerle un gol de penal. Pero solo cuando está de espaldas. Gracias. 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 Gracias.